y en este momento inmediatamente recibimos al señor presidente de la república de Guatemala con su mensaje, bienvenido. Bueno, muy buenos días, es un a todos y a todas, a cada uno y a cada una es un gusto de verdad estar en esta ceremonia, señor ministro de finanzas públicas, Jonathan Jonathan Menco, señora viceministra de administración interna y desarrollo de sistemas, doña Débora Alvarado, a los estimados amigos del personal del taller nacional de grabados en acero, señoras y señores artistas que participan con nosotros por medio del taller experimental de gráfica de Guatemala, amigos y amigas todas. Las grandes naciones saben la importancia de entender y conocer su historia y las grandes naciones entienden el valor que tiene el arte cuando juega parte de esta conmemoración y de construcción del discurso histórico. Porque esa conjunción entre arte y historia provoca la reflexión, provoca la toma de conciencia, alienta la reinterpretación y el afianzamiento de la identidad en ese devenir histórico que tienen las naciones que saben proyectarse a lo largo de su historia. Por eso me complace formar parte de esta conmemoración del 80 aniversario de la revolución de octubre, que es un hito fundamental, transformador dentro de la historia del país, probablemente su hito más relevante en términos de ser el momento en el que Guatemala entra a la modernidad y deja atrás todo ese pasado oscuro. La revolución de octubre fue un proceso político cuyas importantes conquistas sociales e institucionales nuestro gobierno se ha propuesto rescatar, fortalecer y profundizar, no imitar, no copiar, no traer, porque los retos de Guatemala en 1980, en 1940, en la década de los 40, son distintos de los que estamos enfrentando en este momento. Pero sí a partir de los valores, de los objetivos, de los principios que animaron a ese movimiento para crear un país justo, solidario, que entrara a la modernidad y que brindara bienestar a cada uno de sus miembros. Hoy, cada una de las piezas que ustedes, los artistas, nos han dado, nos invita a reflexionar sobre este despertar de la conciencia cívica y los esfuerzos de nuestros antecesores para lograr un cambio social real, a abrir un camino desde la oscuridad del autoritarismo hasta el amanecer de la democracia, un camino respetuoso de las libertades ciudadanas. También nos inspiran a imaginar a la Guatemala que deseamos y a participar activamente en su construcción. La técnica que ustedes emplean, todas las diversas formas del grabado y el profundo contenido de las obras que nos han presentado, contribuyen a posicionar en nuestra mente y en nuestro corazón la convicción de que nosotros, esta generación de guatemaltecos y guatemaltecas, tenemos la plena capacidad para formar los cambios que buscamos, para lograr una Guatemala con justicia económica y social, una Guatemala donde todas las personas sean iguales en dignidad y en derechos. Estas piezas, por la naturaleza de su material y de la técnica utilizada, perdurarán como testimonio para futuras generaciones, de los ideales a los cuales esta administración aspira y en los cuales deseamos vernos reflejados. La historia juzgará la medida en que hemos sabido hacerlo. Celebremos con gratitud esta constatación de que los valores e ideales que impulsaron a la revolución de octubre de 1944 siguen vivos, desarrollándose en personas, organizaciones y propósitos nuevos, como las maestras y los maestros artistas que han recuperado piezas y habilidades históricas para recrear la vida en sus creaciones. Quiero aprovechar para decirle a los señores artistas dos noticias que habíamos hablado con el señor ministro. La primera es que en el mes de la revolución vamos a organizar una exposición con sus obras aquí en el Palacio Nacional, porque consideramos que es el lugar en donde tienen que estar expuestas y van a, en ese momento, esa recuperación histórica va a tener un lugar especial. La segunda noticia es que en la diplomacia internacional existe una tradición que es el intercambio de regalos al más alto nivel, que son los regalos de Estado que se hacen entre jefes de Estado cuando se visitan. Hay un intercambio de objetos que representan a ambas naciones que expresan lo mejor que tienen cultural e históricamente. Gracias a ustedes hoy tenemos un regalo de Estado, un regalo que puede ser entregado a los jefes de Estado de cualquier país del mundo mostrándole esa conjunción de historia y de arte que expresa lo mejor que tenemos para la posteridad. Muchas gracias. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. Chau!